¿A qué te dedicas Angie? Soy freestyler ¡Bofo, es freestyler! Oh Angie, oh Angie, oh Angie ¿Sabes qué? ¿Ves mi novia? Estoy improvisando, ¿sabes qué? Me voy a gloria Acá no es la obvia, eres freestyler Podríamos hacer el mejor grupo de la historia Ella se llama Angie, Arcana Improvisa, ¿sabes lo haces así de fácil? El amor por ti se derrama, estudias derecho, yo te prefiero tumbada en mi cama Se llama Angie, Arcana Improvisa, ¿sabes lo haces así de gratis? Esto es un freestyle muy profundo ¿No has visto el pastel? ¿No lo podríamos comer juntos? Pero que no les cae, Arcana Improvisa, ¿sabes que está en la calle? Manos arriba mis amigos, eres abogada y yo me voy a la cárcel contigo Nos vamos a la cárcel, ¿sabes lo haces al cárcel? Manos arriba aunque no sea Dios y que grite todo el mundo que crea que Arcana la conquistó La conquistó, ¿sabes que ahora parte? Todos en dos, dicen cómo rapea a este chiquillo Angie, yo podría colarme por tu canalillo Lo veo así de cerca, Improvisa, la batalla está resuelta Venga, abrázame porque tenemos hambre Siempre queda bien cuando los dos tenemos carne Así de guapo, Improvisa, ¿sabes lo que va a todo andamos? Que yo soy el artista, si pones freestyle en Angie yo voy a ser tu corista Porque la amo, como lo está haciendo ahora el arcano ¿Sabes que lo hago y lo dejo tieso? Ritmo, cortala porque me va a dar un beso El mamio te sabe, ¿sabes lo que va a todo andamos? No lo voy a negar, no lo voy a negar Lo sé yo bien y marco para rapear Yo para rapear también le pongo condición Es que más te vi pero dije no tengo ni opción A mí no me gusta chamullar, es más a mí me chamullan Pero con vos te juro que te hago la excepción Porque no, no me puedo contener Solamente sé que soy de esos que cumplen después de prometer Así que lo voy a hacer Un par de flores también y un champagne para beber Un champagne para beber Me sale así una propuesta indecente Mientras canta Romeo Santos Se pone caliente la cosa porque me pongo demente Como lo mueve me tiene loco Fierdo todos los ojos y me enrojo un poco al saber Que quizás no la puedo tener Pero después de todo me alcanza con poder ver ¿Con poder ver? ¿Qué es lo que me pasa? No sé, solo sé que me pasa Por eso sé que me hace perder mi tesis Que me vuelvo más loquito que la Bessi ¿Y por qué me hace perder mi tesis? No sé, pero sé que no es easy Así que cuando estoy con vos me hace sentir jugando como Artigosa o como Messi Como Messi Estoy loco co-co-co como la Bessi Es que no entiendo cómo puedo ser tan texy Tan sexy Me tiene crazy Yo sigo Messi Si vos lo querés tener Esa mina es como Stacy Una rubia Malibú Para mi crew La apagó la luz Y la firmó en un stencil O una Barbie porque la quieren todo Por eso sé que yo también la quiero Me adelante a esos bobos Así que voy encontrando los modos Y al que se ponga en la fila adelante Le doy con todos mis codos Para que no me molestes más Yo ya sé Que está bien decirte la cosa que ya sé Así que solamente quiero largar y estar bien Toda esta shit que tengo dentro porque ya no sé Ya no sé Jimé te juro Que quiero ser el uno Después de todo Si no te tengo yo Más bro No te va a tener ninguno ¿Qué vamos a hacer? Ey ¿Qué vamos a hacer? Ey Vamos a bailar men Ponerle flow bien Que se pongan las pistas Todo ready Papi Si lo clavo Siempre suena heavy Siga ya mi bro Siga ya mi bro Tratando de poder robarle el corazón Somos dos locos Por una pasión Y lo peor es que no gana ninguno de los dos Bueno Mira Me pongo a rapear y no me temo Chuty ha venido a verme Tú mira mientras lo hacemos Estamos haciendo rap cuando sueno Hola Andrea ¿Qué tal estás? Yo puedo sonar como un trueno Pero tranquilo Que yo suelto una clavada Ismaelo le pregunta si tiene novio Y se queda callada No pasa nada Si quieres tú súbela En el Pararinfo serás mi Pararinfómana Eso me parece injusto Pero bueno Ya que eres inteligente Encima no ibas a tener buen gusto Pero bueno Sabes que yo tengo estilo propio Eres criminóloga Pa' estudiar el caso de tu novio Esto es sencillo Así es como lo hago Sabes que yo te gano hermano Porque te hipnotiza Oye Para hacerla Si tú lo estás triolatiza Pues mejor te la llevas Que Chonky se la nifa No puedes ligar con una tía Haciendo el payaso No puedes ligar con una tía Teniendo un retraso Yo llego y al chaval lo amaso Es tuyo el caso de tu novio Y tu novia no te hace ni caso Lo siento Porque no se oye el micro Estoy improvisando Sabes lo hago No hay un litro Ey Chuty Aléjate No la toques Te voy a dar un beso más dulce Que el que le di a Detoke ¡Tiempo! Bueno Ahora vamos con una réplica Va mi hombre Chuty Ah bueno Vale vale ¿Estás listo? Tony Lex Suéltamelo Mira su estilo ha sido mediocre No te equivoques No quiere nada contigo No te pareces a Detoke Eso es sencillo Sabes que de fondo Y no es para rafada Le has visto la cara de Mongolo ¿Cómo va a estudiar? Esto es sencillo Y me queda otro patrón Así que ya lo sabes Que yo me quedo en la competición Sabes que estoy en tu barrio Has venido por él Pero que se envas Que cambiar de opiniones de sabios No es necesario No hablo de madres Arcano improvisa Contra estilos muy detestables Pero que no te vayas con él Que le saco el sable No quieras ligar con ella No se parece una muñeca inchable No lo intentes Sabes Arcano inteligente Lo estoy haciendo Sabes que la gente me siente Pero bueno Sigo siendo el rey Es criminóloga Que estudia este crimen 50 sombras de Grey Mira Estudia 50 sombras de Grey Pero sabes que yo Te voy a humillar Solo con un freestyle Sabes que la rima la copia Dice que no eres una muñeca inchable Y lo sabe muy bien Te lo dice por opinión propia Lo estoy haciendo Sencillo para que te enteres Y si yo rapeo Es porque voy a donde duele Sabes que yo Siempre de los novios Soy de los mejores Sin más que hacerte acaso A ti está con sus seguidores ¡Dios, dos, uno! ¡Dios, dos, uno! Valencia Valencia ¿Quién lo vivía? ¡Qué hermosa cosa Que me vengo a encontrar hoy en día! ¡Dios, dos, dos, dos! La verdad apareciste junto Cuando creía Que en Perú lo bueno Era la gastronomía ¡Dios, dos, 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 dos! ¡Dios, dos, 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 dos! ¡Dios, dos, 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 dos! No estoy contigo Porque estoy en la cárcel Pero el público de Perú Está detestido Y cuando me vuelvas maña Si quieres cariño Te puedes venir consigo ¡Dios, dos, 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 dos! ¡Dios, dos, 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 dos! Cuando te hagas 18 Vas a venir conmigo Vas a conocer Descortar corchos Los corchos Normal que lo revientes Si estoy rapeando Las palabras bien Hago evidente Yo soy el presidente Ahora le digo Me dejas coger tu celular Y es la excusa perfecta Para tocarle el vientre Esto es la excusa perfecta Rapeando con mi mente se conecta Hey, hermano, Perú repleto de cultura Y también de estas increíbles hermosuras Esa hermosura Mamma mía Esto es prededitación y alevosía Normal que nivel de noxifa Tengo 31 y 17 Para ti Pues que podría ser mi hija Yeah, rapeando con style ¿No ven? Sonista rapeando Deja el mundo del revés Lo lamento Inver Yo me llevo a la chica Voy a seguir buscando La tuya por Arequipa Arequipa Es evidente Estar lo perfecto Suelo Más bien transistente Ella está enamorada Y celebra el rostro La chica para Sony Que yo me he enamorado De todos vosotros Yeah, rapeando con estilo Muy bien Lo que dijo Él no es un desastre Mi rap que sale Yo soy un astre Él se enamora de eso Vámonos, nena Ya lo escuchaste No pasa nada Eso se sale Te estás pasando Sobre instrumentales Se va a venir conmigo Porque tengo razón Aunque sea español Me parece que esta noche Me gusta más la selección Micaela Sé que esto no va a ser fácil Pero es exclusivamente para ti Bien Esto es dedicado para Micaela Te imagino En una cena romántica con velas Y después de que yo te abra mi corazón Vas a entrar en terapia Pero de desintoxicación Yo Está bien, cierto Estudia psicología Y puedes entenderme por cierto Vente aquí Esto es inexplicable Yo me ahogaría en el Titanic Pa' que tú te salves Para que ella se salve Porque me convertiría en irresponsable Le dicen sobre la película Y está sorprendida Tu película favorita Va a ser la de nuestra vida Va a ser la de nuestra vida Está muy bien eso que miras Pero me puedo poner de rodillas En el escenario Hola Rose Puedo ser tu dicaprio Eres su dicaprio Pero quizás soy yo Quien prueba sus labios Eres psicóloga Porque sabes de la mente O porque mi imagen Se va a quedar en tu subconsciente En su subconsciente Eso que ha dicho La verdad que es un poco fuerte Pero No quiero andarme con la gente Ni estudio Ni borrachera Nos besamos directamente Eres imperfecto Te gusto más yo Tú eres muy directo Pero bueno Si quieres llevártela a la cama Primero te doy un tutorial De cómo tratar a una dama Vale, es verdad Te voy a responder solo una No me retas Tú me das un tutorial De cómo llevártela a la cama Y nosotros te damos uno De cómo no comer croquetas No voy a comer croquetas Porque te voy a dar la receta Yo me voy con ella Y otros acaban colocados Al igual que su camiseta Se van a quedar morados Pero bueno Para acabarlo Dejamos este crío Dejamos de hacer batalla Y le proponemos un trío Es verdad Un trío con dos amigos Te prometo que va a ser muy divertido En serio te va a dar mucha risa Yo me pongo encima Y de mientras Guillermo nos improvisa ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz!